Porque tuvimos también un turismo muy elegante, muy bueno. Tuvimos un turismo de altura, como se dice, de pesca de altura. Entonces, esa pesca fue muy bonita. Y ese turismo era muy tranquilo, muy bueno. Ese turismo no atropellaba a nadie. Entonces, se vivió una vida muy tranquila. Y también tuvieron bastantes facilidades, tanto el pescador, como la gente que venía a visitar la caleta. ¿Usted recuerda algún personaje importante de aquellos que llegaban antes? Sí. ¿A quién? El señor Hemingway. ¿Usted lo recuerda? Sí. El señor Alfredo Bracel, el señor Farrington, el señor Dupont, el señor Flanagas. Eran extranjeros muy, muy importantes. Y no se metían con nadie, ellos no eran personajes. Y además se comunicaban mucho con la población, ¿no? Sí, se comunicaban mucho. Y con los niños, mucha estimación a los niños. Ellos en tiempo de Navidad, en tiempo de así, de hacerles sus regalos a los niños. Ellos les traían sus regalos en todo momento. Cositas así que les daban para los niños, bueno, para ganárselos y jugar con ellos un momento para que los conocieran. Me dice, me dice que usted nació, nació aquí en Cabo Blanco, ¿no? ¿Cómo recuerda esa playa en los albores, en su juventud? Yo soy nacida en Lobitos, pero con dos días de nacida me trajeron a Cabo Blanco. Y entonces soy más Cabo Blanco que aquí. Bueno, eso es lo que mi madre me enseñó, ¿no? Pero mis recuerdos de Cabo Blanco ni hablar. Todo, mi niñez, esto lo corríamos. Era para nosotros una alegría correr en la playa, buscar, tener esa facilidad, ese jugar ahí en ellos, tener nuestras playas limpias, nuestras playas bien extensas para poder correr, jugar, ir al colegio. Y eso, como, bueno, como Dios manda siempre a los niños que nacen humildes. Y entonces esto, íbamos allá. Teníamos nomás hasta poco tiempo, desde acá hasta el segundo año de primaria. Yo llegué a hacer un año en el alto, pero ya no pudimos seguir porque no habían carros para venir y bajar. Para subir y bajar no había, no podíamos, éramos mujercitas, no podíamos subir la cuesta caminada. Pero no había esa limitación que porque eres mujer no estudias, o sea, no se estudió, no se condenó estudiando porque no habían las condiciones. No, no había movilidad. La más grandecita, yo por ejemplo, mis hermanos, una si tuvo, dos tuvieron más educación de terminar su primaria porque ellas se quedaban en el alto. Ahí pasaban la semana y volvían a regresar, pero ya eran más grandecitas. Después usted se casó, ¿cuántos hijos tuvo? He tenido siete hijos. O tiene, ¿no? Tengo siete vivos y tres muertos. Ya. Diez hijos en total. ¿Y en algún momento le dijeron, madre, qué haces en Cabo Blanco, vente a vivir a otro lugar, etcétera? Sí, me han querido llevar muchas veces. Hasta ahorita me quieren llevar a Lima, mi hija, por ejemplo, por motivos de salud. También a veces quiere que esté allá, pero yo voy y vengo. Yo voy y regreso a Cabo Blanco. No me quedo, ¿no? No es que no me acostumbres, sí. Pero mi Cabo Blanco no lo cambio por nada. Ya, dígame. Y en el caso de las lluvias del 83, ¿qué recuerda de ellas? Sí. Recuerdo que nos sacó de acá el maretazo que venía, el tsunami que venía saliendo. Pero no se salió el mar hasta acá, porque acá mantiene una profundidad muy alta el mar. Entonces no llega a entrarse a la población. ¿Le dijeron que se retiren de la zona? Sí, nos sacaron de la zona por la lluvia, porque acá el mar, el agua que venía del alto, todo lo que caía se metía por los cerros, por las quebradas, y entonces venía y agarraba fuerza acá la bajada ya donde se montaban todas las quebradas chicas y se venían por un solo nomás, por dos que hay acá donde están las alcantarillas. Y lo mismo sucedió en el 97 y 98. Sí, lo mismo también. Ese mismo, pero ya fueron menos, no fueron como el 83. Y estas canalizaciones que se observan, estos canales que se han hecho, ¿los ha ayudado a protegerse después? Sí, nos ayudó bastante, sí. Porque esa vez cuando nos encontró, en ese tiempo era el señor Fujimori, el presidente, entonces él nos encontró con nosotros mujeres con las palanas agarrando, esto, sacando tierra, y los hombres también se iban a veces unos a pescar y unos estaban acá. Pero yo como mis hijos estudiaban, no estaban acá. Y mi esposo en ese tiempo, eso trabajaba por el consejo del alto, y tenían que ir a buscar alimentos a otros sitios para traer para el pueblo. Y me dice que Fujimori estuvo aquí en la zona. Aquí estuvo y él nos ayudó incluso a hacer esto, a poner, porque él venía con botas y nos veía y decía ustedes no tienen botas, no tienen, pero de todas maneras yo voy... ¿Usted logró conversar con él? Sí, logré conversar y entonces... ¿Qué le parecía? ¿Cuál fue su percepción? Un hombre muy bueno, para nosotros fue muy bueno, porque nos ayudó incluso y nos dijo y lo que nos prometió, cumplió acá en el camino. Y él se limitó a decirnos que él atendía a los pueblos más golpeados que habían acá en el norte. Porque sí era cierto que en Talara, por ejemplo, tocó que él había venido a Talara y sin embargo encontró que habían, por ejemplo, los petroleros. ¿Por qué castigó a los petroleros? Porque habían esto, tenían, eran los supervisores, por ejemplo, dos, tres carros, dos, tres casas, con mujer, cada casa su mujer. Y entonces dice, entonces, no sufren hambre, no sufren necesidades. Sin embargo, los hermanos de muy cerca que estaban, estábamos sufriendo con el agua, el lodo y todo encima, las piedras que nos venían, que venían pasando por los canales ahí y nadie nos ayudaba o nos daba una ayuda. Y me dice que lee con mucha facilidad a sus 76 años, ¿no? Yo, a los 77 años. 77 años. Pero con bastante facilidad. Porque también mi alimentación fue muy buena. Su alimentación era fundamentalmente de recursos hidrobiológicos. Sí. Mero, cabrilla, pulpo. Tumbo, pulpo, langostas, de todo, mariscos comíamos. Y me imagino que lo sabe preparar también bastante bien, ¿no? De todo, sabemos preparar nosotros. Cuando vienen sus hijos, ¿qué le dicen? ¿Prepara tal plato? Por ejemplo, mis hijos, cuando se iban a trabajar, porque ellos también eran estudiantes, todos han estudiado, ahora son profesionales, y entonces dicen, mamita, ya no hay el tiempo que antes teníamos la posibilidad de ir a pescar. Y nos traíamos y en cada, en la mesa se sentaban a comer una langosta en cada plato. Una, un esto, una, un plato hondo de, lleno de su chupe langostos. Y ya, pues, a comer, se decían. A comer bueno, aunque somos pobres, pero estamos comiendo como ricos, ¿no? Le escuchaba decir algo que quisiera que la playa, por ejemplo, de Cabo Blanco, esté mejor presentable. ¿Qué recuerdos o qué opinión tiene de los alcaldes del Alto de los últimos tiempos? En los últimos tiempos un poquito se descuidan, por ejemplo, por decir la antecesora de este alcalde que ahora dejó malograr la planta salinadora de agua. Que si esa planta hubiese seguido, no teniéramos problemas del agua, de que ahora no estemos, esto, porque esa, ese agua era el agua del mar que se transfería en agua dulce. Y, y teníamos, porque eso lo tuvimos también, tuvimos esa agua con los, en las, en las otras, esto, compañías, en las petroleras. Teníamos una planta de agua muy grande, la mejor, la más envidiada de todos los pueblos, el Perú. Sí, después de aquella oportunidad ya tenían dificultades con el agua, ¿no? Tuvimos bastante dificultad. Ahora nos dan, una, dos veces por semana, ahora ya nos dan el agua. Pero en antes era, pues, cada ocho días, cada diez días. Y con la planta se soluciona ese problema y nuevamente, nuevamente se abastece todos los días, ¿no? Claro, que abasteciera, pero ahora no. Ahora, por ejemplo, un hospital no hay en el alto, un hospital como lo habían antes, con las, con las compañías. Aquí una posa médica no la tenemos, la tenemos hasta dos de la tarde, nada más. Después se ve el médico, se va la enfermera también. Si usted tuviera que decirle algo a la gente de otras regiones o tal vez del exterior y los invitaría a venir a esta caleta, ¿qué les diría? Yo les diría que ahora Cabo Blanco ha cambiado, porque este último alcalde sí se ha preocupado más en cambiar la fisionomía de esta caleta. ¿Qué futuro le ve a la juventud? El futuro de la juventud, sí, acá hay poco futuro en el pescador, porque casi ahora recién están poniéndose las filas en hacer estudiar a sus hijos. Porque yo siempre les decía, si tú le das un pan más y una mano más a tus hijos para que estudien, vas a ver como más tarde tú te vas a sentar y tus hijos te van a dar que comer. Yo siempre así empleaba esas palabras para decirles a mis amigos que le dieran educación a sus hijos, porque la educación es fácil. Nunca acaba la educación, nunca acaba el aprendizaje, hasta que te mueres y te llevas ahí todo lo que has hecho.